En este momento estamos organizando nuestro primer evento de la IEEU-CH, donde tenemos como invitados a nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Callao, nuestro compañero Christopher y nuestro compañero Harvey Zúñiga, donde nos van a hablar acerca de sus experiencias en sus respectivas ramas y del evento cumbre que ellos organizan todos los años, el CINATEC, que es el Impuesto Nacional de Tecnología. Esto nos permite relacionarnos con los distintos profesionales de la carrera de Ingeniería y a la vez con distintos compañeros de las distintas universidades. Es así que hemos tenido la oportunidad de visitar a nuestros compañeros de la Universidad de Callao, la Universidad de la Católica, la Villarreal, y tener hasta cierto punto contacto directo con esos compañeros. Justamente este es el motivo por el cual nosotros hemos comenzado a este primer evento, para que los chicos de los ciclos iniciales puedan informarse y a la vez tengan la oportunidad de ser parte de nosotros. Bueno, mi experiencia como rama ya llevo dos años perteneciendo a lo que es la rama y la verdad ha sido bien valioso tanto para mi perspectiva personal como profesional, ya que me he desarrollado conociendo ingenieros de las distintas universidades, de las distintas empresas, y lo cual me ha servido bastante. He conocido más el ámbito técnico de lo que me respeta en carrera, y a su vez charlas de liderazgo, motivacional, cómo afrontar una entrevista. Es decir, no tan solo que he actuado en un ámbito técnico, sino también en un ámbito más allá de lo técnico, que es lo personal, que es lo que actualmente se puede decir estar liderando en un ingeniero o un profesional. El evento más grande que se hace en la Universidad Nacional de Callao es el evento del CINATEC, el CINAPOCIO Nacional de Tecnología, el cual es un congreso en donde abarca diferentes eventos, como son conferencias, talleres, visitas técnicas, tutoriales, concursos, una gama de eventos en el cual sirven para que los estudiantes puedan ampliar el panorama dentro de sus carreras. En este año tenemos diferentes temáticas, como temas de electrónica, electricidad, mecánica, elegía, en el cual se abarcan diversas conferencias para poder, digamos, explayar a los estudiantes y puedan saber más sobre sus carreras. ¡Gracias!